Bueno, ya vamos otra vez al mapa nuevo de Battlefield 2042, esta vez en conquista, porque si no es conquista no hay gente. Desgraciadamente parece ser que es así. Al menos no encontré ninguna partida de avance llena. Y aparte que avance eso, parece que no avanzas. Es el único que se llama avance y no puedes avanzar en el modo. Bien, bueno, de todas maneras parece que me he precipitado otra vez. 17 de 64 personas. Defíneme un juego muerto sin estar muerto. No, pero Battlefield 2042 es su casa. Si es que no hay gente, no tiene jugadores y es que no se llena ni una partida, people. Ni una partida se llena. Tienes que estar un rato jugando y al final si eso se llena. Pinche verga mamagüevo, hombre. Voy a coger la catarita. Por los viejos tiempos. Listo. Vea, vea, vea. Mitad de humanos. En el centro de mando, en su interior hay escondida tecnología desconocida. Debemos asaltar el bunker y capturarlo antes de que las fuerzas estadounidenses saquen lo que tiene. Abrir bien los ojos de estas. No tenemos ni idea de lo que encontraréis ahí abajo. No tenemos ni idea de que vas a encontrar. Pues gente disparando y tirando ganadas. Ya está, lo de siempre. Iniciamos el asalto en Delta 1. Eso, para no sacar pruebas de gas. Dice que sí. Para dañar unos puntitos. No os enseño yo cómo se avanza y soy el que me lo juega. Ahí ya, vamos. Seguimos. Seguimos. Posibilidad de encontrarse con el enemigo en 3... 3... 2... 1... Controlamos la mayoría de los sectores del casco de Matanon. El enemigo ha capturado el sector Bravo. Vaya por el amor de Dios. Vamos. ¡Pum! No la he matado. ¡Pum! Que se quieren meter siempre por la puerta delantera ¡Sanitario! ¡Ah, que se nos han colado! ¡Joder! ¡Qué bueno, ¿no? Dos tiros muertos, tú ¡No hay ni médicos! ¡He cargado a uno! ¡Tengo que recargar! ¡Hay que salir de ahí! ¡Mira, entre la puta torreta y el tío ese tumbado, macho! Pero voy a tener que cargar yo con el lanzaganada Porque nadie se lo carga Me tiene un poco harto ese tipo, tío Por detrás Joder, tío, ¿no? Me alejo en trumbo de árboles ¿Dónde es el tío ahí? Me toca Me toca Me toca Me muevo de un tejado y vienen por el otro, tío Por el que estaba Informad, vamos Las fuerzas estadounidenses no han tardado nada en capturar objetivos Si no nos detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores ¡BRAGO, una, NASA! ¡Ademigos atacando, Bravo, uno! ¡Un momento! ¡Necesito munición! ¡Y se me queda uno de vida, tío! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, despejado! ¡Es que tío, pero la gente en este... ¡Ah, coño, se lo queda uno! ¡Párate! Pues solo queda uno ahí ¡Joder! Un regalito para el enemigo ¡Uno menos! Han atacado uno de nuestros objetivos ¡No me deja subir hasta arriba en todo! ¡No me deja subir hasta arriba en todo! Si no nos detenemos, las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores Los enemigos tienen el sector Bravo en cero La del pulpo, eh No paro de ir pasos Asegurad ese objetivo Os vigilaremos desde aquí ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! ¡Por aquí van a venir! ¡Váis en dirección contraria! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! Ahí vienen Hostia, la PP-29 Esa no la cojo también hace milenios Voy a pillarla, ¿sabes? Antaño era una de mis favoritas Tenemos todo el sector del trabajo control Objetivo derribado Por el pasillo viene, sí ¡Vamos, para arriba! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Necesito munición! ¡Cuidado por donde ha marcado! ¡El enemigo ha batido! ¡Recargando! mi equipo puse a la derecha pero yo se acuerda para la izquierda ahora perdemos todo gracias Tony Stark vale hay un trofe y si lo rompo la Pepe está guapa para lejos pero para corta sigue siendo la caprita el gran amor de todos nos faltan pocos sectores joder tenemos el control de todos los sectores nuestras tropas han perdido un objetivo actualizando la situación táctica allá va una granada enemigo abatido tengo que recargar no me la ha pegado no me la ha pegado buena ha sido esa vuelve al combate ahora mismo bueno acorralamiento completado ahora sí que sí no pueden salir ahora sí que es un spam completo de explosivos tampoco ni le llega a ver bueno aquí ya se empiezan a tirar de frag fragmentarias y con una escopeta un majete y donde se cuela un majete y se cuela una patrulla entera porque casi que prefiero que se cuela un equipo entero ¿entendéis? y que capturen un punto porque si no Jesús macho me asoma muerto ala dios sufre mamón esto es básicamente un spam de granadas alteos un spam de granadas a la antigua usanza vaciado de cargadores al antiguo usanza como se hacían las cosas lanzando granada oh dios uno debajo del jalón perfecto no por detrás han venido se ve que es un pasillo inferior porque no me he dado cuenta hasta ahora que eso era un hueco de un ascensor olvidar esa orden tenemos que defender ese objetivo nos han expulsado de un objetivo los enemigos tienen el sector bravo entero cuidado granada va nuestras tropas están asaltando bravo uno voy a recargar cubridme me voy a tirar el gancho justo al piso arriba escudo escudo neutralizado aguanta señor mierda mejor por ir rápido y volver a salir la puta peña poniéndose el escudo macho la verdad es que doy a uno un azul de hitmarker es porque se tiene el puto blindaje macho bendito gilipollas el que metió el puto blindaje en battlefield bendito gilipollas el que metió el blindaje en battlefield el tío ay ay concha de sorabana pues nos lo toman todo entero charly uno eh joder como salen disparando algunos tío como salen algunos disparando tío unos reflejos se parece que les avisa que te apuntan date la vuelta no va macho afuera queda libre allá va una granada vamos nuestros aliados están asegurando charly uno desplazando los enemigos abatidos ah 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 así o os Me encanta la gente Que se cree que por pegar saltitos Va a matar más Por colorín colorado La partida se ha acabado La primera fue 80 y pico kilos de este mapa Luego 100 y pico Hasta la próxima Un beso a los morros